Pensar que la primera vez que voy a estar en Mérida va a ser con ese grupo, esos compañeros que son todos espectaculares y con un texto como el que vamos a hacer, me ilusionó un montón. Como espectadora he estado muchas veces y solamente imaginarme que vamos a poder actuar bajo las estrellas me muero de la ilusión, estoy muy contenta. Gracias.